adivinen lo que ha descubierto la federación a los amiguitos alemanes y a los amiguitos del país de las hamburguesas entre los tanques que van a enviar tanto a brings como leopard parece que van a meter una propina allí parece que le van a meter de contrabando unos proyectiles cientos de proyectiles con punta de uranio es decir prácticamente una bomba nuclear reducida para que tú veas a dónde estamos llegando amigos de sin mentiras lo acaba de denunciar la federación lo acaba de denunciar y esto lo que busca es penetrar con mayor facilidad y volver inservibles los tanques rusos volver prácticamente que ningún tanque pues se resista estas puntas de uranio aumentar la efectividad y efectivamente penetrar la armadura y garantizar que cualquier objetivo que esté protegido ellos van a con esos proyectiles van a sacar ventaja ya moscú les dijo que el suministro de tales municiones como unas bombas nucleares sucias así se los dijo moscú y le advirtió le advirtió si ustedes usan si ustedes mandan esos proyectiles aquí es entonces nosotros nos veremos obligados al uso de armas tácticas en respuesta al menos potencialmente pues al menos potencialmente y voy a citar lo que dijo moscú hace pocos minutos advertimos a los patrocinadores occidentales de la maquinaria militar de kiev que no fomenten las provocaciones y el chantaje nuclear sabemos que el tanque leopard 2 así como los vehículos de combate de infantería bradley y marvel están armados con proyectiles perforantes de sabor así se les llama perforantes de sabor con núcleo de uranio cuyo uso conduce a la contaminación del área como sucedió en yugoslavia e irak dijo constantín garilov jefe de la delegación rusa en el foro osc para la cooperación de seguridad en viena lo que estamos escalando amigos no tiene nombre que ya occidente bajo cuerda quiera enviar este tipo de munición y que le llegue a un demente prácticamente ya sabemos y lo hemos venido diciendo la federación ha aguantado bastantes provocaciones y esta es una más esta es una más yo no descartaría que en el corto plazo cuando ya entra en acción tanto estos estos blindados estos tanques que entran en acción en combate yo no descartaría que por allí se perfilará una de esas proyectiles sucios yo no descartaría porque lo que se busca es precisamente provocar al máximo para obtener una reacción desmesurada de parte de la federación y entonces ellos pasar a comandar prácticamente esta guerra que le están perdiendo de cabo a rabo vamos a esperar la evolución de todo esto por lo pronto la denuncia ya está en el tapete se ha descorrido allí el velo vamos a esperar la evolución hasta la próxima